Nos están llegando vídeos y fotografías de Valladolid, de otras provincias que ahora mismo no tenemos en lista, pero que es una movida a nivel estatal y que es el inicio. La cerrazón de la empresa no puede ahora contar con nuestro desánimo, al contrario. Dos gabinetes jurídicos, un montón de conchineras de Mossos aquí para un control innecesario porque no ha habido ningún tipo de violencia, ningún momento, al revés. Un ambiente pseudo festivo dentro del dramatismo del despido de las compañeras y un ambiente de piña que es el que tenemos que mantener.